Nuestros hijos son muy importantes y el SIL, digamos, nos ha ayudado para que esto sea lo más normal posible para Mariel, comprenderla de la mejor manera. Ellos nos han enviado videos, videos ya que sea que estén listos o videos que ellos mismos han hecho. También nos dieron guías sobre cómo tratar a los chicos durante esta época, también porque ellos están muy ansiosos y también la parte emocional. Estas dos familias forman parte del Centro Infantil Laboratorio y han logrado experimentar en carne propia que cuando hay amor de por medio, no hay pandemia que impida la educación de sus hijos. Mariel y Emilio, ambos estudiantes del SIL, han continuado su proceso de aprendizaje virtualmente gracias a docentes como Yamilet Araya y María del Milagro Obando. Mi grupo es de bebés, de un año a dos años, son nueve niños. Entonces buscamos cómo llegarle a cada niño específicamente de una forma individual. Entonces hicimos, bueno, de mi parte hice videollamadas individuales a cada niño. Tenía que saber el horario en que podían conectarse porque tienen que estar acompañados siempre de un adulto. Los planes que nosotros hacemos son nuestras guías profesionales, ¿verdad? Son nuestras modalidades curriculares. Entonces yo puedo poner, bueno, hoy vamos a cantar X canción y no tengo que especificar cómo hacerlo porque ya yo me lo sé. Entonces ahora sí darle la vuelta para que la familia entienda cómo es el proceso. Eso ha sido uno de los grandes retos. A pesar de la complejidad de la educación virtual para niños tan pequeños, estas educadoras siguen trabajando arduamente. Videos interactivos, sesiones de títeres y las actividades de socialización han sido parte de la metodología empleada por las funcionarias del SIL. Lo más lindo es que son actividades para el disfrute, el disfrute en la familia. En el centro infantil tenemos actualmente 60 niños y niñas en el rango de edad de el año y los tres meses de edad y hasta los tres años y once meses. Lógicamente la pandemia nos ha obligado, nos ha brillado como todas las personas que trabajamos en el ámbito educativo, a reinventarnos y a generar nuevas oportunidades de acercamiento con las familias. La directora agregó que el área de procesos comunicativos y psicología han creado estrategias de acercamiento y que mediante un registro audiovisual han podido evaluar el proceso de aprendizaje de los niños. También planean realizar talleres con los padres de familia. El centro infantil laboratorio tiene 36 años de pertenecer a la Universidad de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!